De corazón Linda Lisbeth Su encanto de amor ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volver jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volver jamás Ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ya Ese chino, ese chalo, son mis dueños ya Ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ya Ese chino, ese chalo, son mis dueños ya Disco Amaru Música Con la creatividad Imagen Estudios Junior Rolando Música ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volver jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volver jamás Ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ya Ese chino, ese chino, ese chino, ese chino, ese chalo, son mis dueños ya Música 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 En Sao Pablo, Brasil Música 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 ¡Gracias!